¿Nos tiene usted el camino ya listo para el 2018, la presidencia? Para el 18 y el 19 y para terminar el 17 y el camino es trabajar y el trabajo en el área que a uno le corresponde. Yo intento hacerlo todo lo que puedo. A mí me gusta, como lo dije, estar en contacto con los jóvenes. Procuro hacerlo sistemáticamente, antes cuando era profesor. Y hoy no es tiempo de pensar en temas o asuntos políticos todavía. Va a venir el tiempo, se acerca. Lo andan midiendo en la lista. Ustedes son los que me ponen en la lista. Yo no me puse, yo no me inscribí. Le gusta que lo pongamos en la lista. Le digo la verdad. Don José habló sobre la evolución del país.